Meriem Sevelli. Sí, Sevelli. ¿Tiene algún registro? Está bien. Muchas gracias. ¿Dónde te metiste, mamá? ¿Mamá? ¿Mamá? Soy yo, hermana. ¿Qué pasó? No encontré nada en la policía. ¿Tú averiguaste algo? He llamado a todos los hospitales. No hay ningún ingreso con su nombre. ¿Es mamá? No, es Hakann, de la agencia. Ellos también la están buscando. ¿Encontraron algo? Entiendo. ¿Y no hay ninguna noticia de algún accidente? ¿No? Está bien. Gracias. ¿No sabe nada? No, nada, hermano. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Fue a tomar un pedido y desapareció. No hay ningún rastro. Espera, espera. No hay nada en la policía ni en los hospitales. Eso es bueno. Significa que está diva. Si mamá no estuviera en problemas, nos habría llamado mil veces. Sabe que nos volveríamos locos. Nos habría llamado aunque tuviera las manos empapadas de sangre. ¿Qué? ¿Crees que alguien la lastimó? ¿Pero quién querría hacerle daño a mi mamá? Esto es culpa de él. Estamos pasando por esto porque él volvió. ¿Nuestro hermano? Sí. ¿Por qué le haría daño, Kumro? Kartal, no seas ingenuo. ¿Quién sabe en qué negocio sucio se está metido? La única razón de su desaparición es Kuskum. Él no forma parte de nuestra familia. Si así fuera, él estaría con nosotros a nuestro lado. ¿Entendiste ahora? ¿A dónde vas? Kumro. Déjame, hermano. Espera, veré quién es. ¿Qué quieren a esta hora? Mamá no ha vuelto. ¿Cómo es eso? Mamá desapareció. Salió de casa. Eso fue hace horas y todavía no ha regresado. ¿Dónde está? ¿Y yo cómo lo voy a saber? Tienes que saber. ¿Ves aquella luz, Kuskum? Ella la mantiene encendida para ti. Así sabrías que estábamos en casa cuando regresaras. Kumro, tranquilízate. ¡No! ¡Suéltame! Mi madre quedó sin vida cuando te llevaron. El brillo de sus ojos desapareció. Después de años volviste, pero no a tu familia. No volviste a casa. Por eso es que la luz sigue encendida. Porque el hijo de mi madre no ha vuelto. Todavía te estamos esperando. Esa luz no se apagó. Pero esa madre desapareció. ¿Dónde está mi madre? ¡Habla! Vivimos pacíficamente durante 20 años. Y ahora que vuelves, incendian el taller de cartel y mi mamá desaparece. Estoy segura de que esto está pasando por tu culpa. Completamente segura. No digas eso, Kumro. ¿Me lo explicas tú sin gritar? Mamá no ha llegado. Nadie la ha visto. Buscamos en la policía y en los hospitales, pero nada. No está aquí tampoco. Que pasen buena noche. ¿En qué estás metido, Kuzgún? ¿Ah? ¿A quién lastimaste esta vez? Mamá desapareció por tu culpa. ¿Qué pasó con ella? ¡Que no lo sé, te digo! Déjenme tranquilo. Vayan a la policía. No tengo nada que ver. Ahora váyanse de aquí. Kumro, basta, mamá. Las lágrimas que mi madre ha derramado por ti han sido en vano. ¡No vales una sola de ellas! ¿Cómo lamento que te haya estado esperando tanto tiempo? Yo también lloré por mi hermano, ¿sabes? ¡Tubería darte vergüenza! ¡Vergüenza de ser hijo de mi madre! ¿Por qué no te lo mereces? ¡Vergüenza por hacer que mi madre se revuelve en tu tumba! ¡Tubería darte vergüenza! ¡Espero no verte más! ¡No! La encontraremos. Vamos. Espera. Cuando encuentres al asesino o los asesinos, ¿qué vas a hacer? Iré tras su familia para vengar a mi padre. ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Anda, corre! No soporto más. Yo me voy. ¿A dónde? Pondré una denuncia por desoporación. Yo se los advertí. Él no es nuestro hermano. Les dije que no confiarán en él. ¡Ah! 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 Abra la puerta, señor Derbys. Necesito un arma. ¿Para qué? Deme el arma y se lo diré. Necesito un arma. Es urgente. Ella me dijo que iba a Beikos a un restaurante. Fue lo último que supe. ¿Sabe el nombre del restaurante? No lo sé. Encuéntrenla, por favor. Oficial, no es normal que no tengamos noticias de ella durante tanto tiempo. Dios no lo quiera. Tememos que le pueda haber sucedido algo. Haremos todo lo que podamos. No se preocupe. Tengo miedo de que sea demasiado tarde. Bora secuestró a mí. Secuestró a la señora Meriem. Sé que él lo hizo. Y lo haré pagar por eso. ¿Y por qué te afecta? Ese hombre sabe que maté a su padre. Y por eso castigará a la señora Meriem. Tú me dijiste que estaba solo y que no habría nadie a quien sacrificar. Entonces, pruébamelo. Donde quiera que esté tu madre. No tienes por qué ir por ella. ¿Quiere que la vea morir sin hacer nada? ¿Eso quiere que haga? Tú no puedes salvar a tu madre ahora. Pero puedes rezar por ella. Si Bora quiere matar a tu madre, lo hará. Lo hará hoy o mañana. No puedes salvar a tu madre. Pero por lo menos vas a probar que eres un lobo solitario, muchacho. No caigas en el truco de Bora. Ella renunció a ti hace 20 años. Ahora es tu turno de renunciar a ella. No caigas en el truco de Bora. 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 Gracias por ver el video.